Muy buen día amigos y seguidores de nuestro canal, hoy venimos con esta bella introducción donde estamos invitando a todos los seguidores y todas las personas que como tal están mirando este video a que nos sigan y compartan nuestros videos ya que tenemos muy buenas propiedades a la venta como pueden observar tenemos propiedades muy bonitas amigos y seguidores bueno después de esta bella introducción les quiero enseñar una finca campestre de aproximadamente 3.500 a 4.000 metros cuadrados como pueden observar tenemos muy buenas propiedades también tenemos jardines muy bonitos en esta bella introducción y como estas fincas tenemos muchísimas más propiedades entonces amigos los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y compartan nuestros videos ya que pueden haber muchas personas necesitando estas propiedades que son relativamente súper económicas también bueno amigos y seguidores después de esta corta breve introducción perdón pasamos a enseñarle una hermosa finca campestre aquí tenemos una finca campestre muy muy bien ubicada es una finca campestre que se encuentra aproximadamente a 40 minutos de la ciudad de Cali en una parcelación muy reconocida queda esta parcelación queda en el kilómetro 30 vía de agua es una parcelación muy reconocida y la propiedad es una propiedad de aproximadamente 3.500 a 4.000 metros cuadrados una propiedad con muy buenas características es una propiedad de una casa de dos niveles como la pueden analizar al fondo y es una propiedad muy 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 exequible tienen muy hermosos jardines esta propiedad también tiene en construcción una piscina como pueden observar y pueden analizar aquí a mano derecha pudieron mirar que hay unos pequeños montones de arena entonces eso es para terminar la construcción de la piscina como pueden mirar y analizar tenemos unas ventanas muy hermosas en madera ya vamos a ingresar a lo que es en la casa por dentro la vivienda como tal está la sala aquí por este costado tenemos el comedor aquí vamos a mirar como tal bueno una salita un espacio como de estar aquí tenemos un baño y acá por este sector tenemos una especie de pieza como de estudio relativamente pequeña bueno esta propiedad como ya está diciendo tiene entre 4.000 y 3.000 y 3.000 metros cuadrados una propiedad muy bien ubicada en condominio es una propiedad muy exequible una propiedad que tiene muy buenas características aquí tenemos esta alcoba súper amplia es una alcoba muy muy amplia y aquí por este costado también tenemos la otra alcoba con dos camarotes y aquí por este otro costado tenemos otra alcoba serían tres alcobas hasta el momento las que tiene en el primer piso ya está en el primer piso la propiedad aquí tenemos otra alcoba súper amplia serían cuatro alcobas y aquí relativamente ya tenemos lo que es el baño con la ducha adicional a esto tiene un segundo nivel donde ya vamos ingresando es un segundo nivel toda la estructura de esta casa como tal es una estructura muy bien hecha una estructura con muy buena edificación muy muy bien ubicada y como les digo esto es una parcelación muy reconocida aquí tenemos un baño ya con su ducha también su lavamanos y su ducha una pieza prácticamente principal súper amplia con dos camarotes una alcoba una cama relativamente grande aquí tenemos como una especie de balcón como ya pueden observar ahí tenemos los tanques de agua de reserva sí tenemos unos tanques de agua de reserva y al fondo tenemos lo que va a ser la piscina es una piscina aquí les estoy enseñando súper amplia está para terminar esta piscina se entrega terminada por el precio que vamos a dar de esta propiedad el precio es de 900 millones de pesos se recibe un apartamento en parte de pago bueno aquí se va a subir también por eso se han hecho estas columnas porque se va a subir otra especie de casa acá por el lado de encima se van a dejar unos balcones y ahí se va a poner en vidrio lo que es el frente se le va a poner en vidrio para observar hacia la piscina desde aquí del segundo piso como ya les estaba enseñando aquí vamos nuevamente ingresando hacia el primer piso de la propiedad ya les enseñamos el segundo piso que tiene muy buenas características queda de frente de la piscina queda con su buen balcón ya como pudieron analizar y mirar esta propiedad es una propiedad que prácticamente se entrega a puerta cerrada con lo que tiene es una propiedad que se entrega a puerta cerrada la ubicación como les digo a 40 minutos de la ciudad de Cali bueno aquí tenemos lo que es la cocina del primer piso ya ahí como pudieron observar tenemos la cocina del primer piso y aquí ya pues es el frente donde ingresamos como tal en el comienzo del video aquí tenemos un juego de sapo acá por este lado tenemos una especie de zona barbecue pues se le está terminando el techo ya van a observar que tenemos mucha construcción aquí que está todavía en obra negra aquí tenemos el asador un asador súper bien sofisticado aquí también tenemos el lavaplatos y está un poco así dejado porque es que se está construyendo aquí tenemos un muro a mano derecha súper bien bien estructurado y aquí pues como pueden también analizar se están haciendo instalaciones del agua y todo esto toda esta propiedad relativamente está en obra de construcción ya porque se tiene un proyecto grande realmente pues un proyecto que ya ya se está finicatizando y ya se está haciendo el comienzo de toda la propiedad de todo el proyecto hacer es el segundo piso como pueden analizar también tenemos acá por este sector a mano derecha y a mano izquierda columnas súper grandes encima de esta columna se va a tirar una plancha y se va a hacer el mirador hacia la piscina entonces por eso están las columnas ya como les digo esto está en construcción entonces por eso el lugar se encuentra un poco pues con ciertas cosas que no debían de estar en su lugar ahí en este lugar no perdón deberían estar en otro lugar pero es por el motivo de la construcción bueno aquí como pueden analizar a mano izquierda tenemos un plan muy bonito como para hacer una cancha de fútbol aquí podemos adecuar una cancha de fútbol a mano izquierda y relativamente aquí ya vamos ingresando a lo que es la piscina al fondo pueden observar que tenemos la casa de agregados al fondo es una casita blanca también tenemos bastante espacio para sembrar árboles frutales de todas las especies allá al fondo tenemos un mandarino ya vamos a ingresar como tal a mirarlo aquí se puede hacer una zona barbecue grande un kiosco se le van a hacer unas columnas los proyectos o y no para la persona que compre se le voy a como adecuar el proyecto aquí en este plan pueden hacer un kiosco unas columnas grandes y van a adecuar la zona barbecue que va a salir a ras de arriba de lo que es la piscina aquí ya vamos ingresando a la otra parte de esta propiedad bueno esta propiedad tiene algo muy 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 interesante que es un vertiente de agua natural agua limpia totalmente limpia aquí tenemos una mandarina ya es una mandarina súper bonita súper madura ya amigos y seguidores como les digo esta finca tiene muy buenas cosas a favor muy buenas sí como le digo muy buenas características a favor lo que es un vertiente de agua está colindando con la vegetación a mano derecha bueno ya ya pueden observar la casa principal y la casa de agregados todo esto aquí donde estoy caminando es un plan súper grande aquí pueden hacer unos lagos muy bonitos entre dos a tres lagos grandes o unos dos lagos bien inmensos porque donde están observando en un momento les voy a enseñar está ingresando baja en el nacimiento de agua esa agua se puede sacar y hacer unos lagos en este plan por aquí van los linderos y sube por el de atrás de la casa y luego si baja por esta vegetación que es pues mucha arbolización esta finca está rodeada de mucha arbolización también por este sector tenemos una zanja ya por donde baja la agua de nacimiento o sea que aquí esta finca está rica rica en agua potable de nacimiento o sea es una agua de nacimiento que usted la puede utilizar es una agua totalmente pura realmente el 99% pura y no tiene ninguna clase de químico ni nada de eso para tratarla no es agua natural aquí puede como les estoy enseñando todo este plan pueden adecuar unos lagos bien bonitos ya lo pueden mirar que es un plan super grande donde pueden adecuar unos lagos turísticos pueden ponerle un kiosco en la mitad del lugar vea como pueden analizar la agua es una agua super limpia y baja bastante agua ya que por aquí también hay unos vecinos de los de abajo que pues están sacando agua a este sector pero sin embargo todavía sobra mucha agua o sea que esa agua se puede utilizar para la misma finca hacer algo continuar la finca hacerla muy muy bonita muy reproductiva también se puede sembrar en este sector árboles frutales de todas las especies las que quiera también tenemos una mata de guadua al fondo como ya la estoy enseñando con esa mata de guadua se pueden hacer cabañas se pueden hacer kioscos zonas barbecu en estilo natural entonces esto para una persona que tenga proyectos y que le guste realmente una finca con bastante vegetación cerca a la naturaleza lejos del bullicio de todo todo el estrés de la ciudad todo lo que genera enfermedades y todo eso la mejor opción es el campo entonces amigos y seguidores los invito también a que se suscriban a nuestro canal y compartan nuestros videos ya que nosotros tenemos muy buenas propiedades a la venta le pedimos también que le den like a nuestros videos también los comenten los videos le pedimos a todas las personas que nos comenten los videos bueno aquí tenemos un señor vea está trabajando le al jardín ya como pueden observar ya ya trabajando le aquí al jardín ahora vamos ingresando en este preciso momento a la casa del agregado es una casita que también hace falta hacerle sus limpiezas porque como le digo todo esto se está arreglando o sea no está todo adecuado por eso está un poco desordenado o diría bastante desordenado está la casa de agregado que relativamente también es grande tiene aquí su sala grande al fondo hay una y dos piezas aquí tenemos la cocina tenemos el baño aquí en este sector acá tenemos una alcoba y siguiente a esta tenemos otra alcoba está la casa de agregado al fondo como pueden observar la casa de dos plantas y la piscina que va a quedar que va a quedar